¿Qué tal? Vamos a ver un último ejemplo de esto de modificar el problema, ya vimos tres ¿verdad? Ya vimos uno de contar cuadrados, una desigualdad y uno como de teoría de números, entonces este cuarto ejemplo pues estaría bueno que fuera de geometría y justo de eso va a ser. Entonces vamos a poner por aquí el problema, es un resultado muy clásico y vas a ver que casi siempre para probar esto, bueno la demostración típica utiliza esta técnica de modificar el problema. Y el problema dice, muestra que las tres medianas de un triángulo se intersecta, nada más como pequeño recordatorio geométrico, cuando tenemos un triángulo, déjame agarrar un triángulo color naranja, si naranja está bien, color naranja, entonces si tenemos un triángulo, bueno cualquier triángulo no sólo uno color naranja, pero bueno si tenemos un triángulo, las medianas consisten en de un vértice, unir ese vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿Sí? Entonces digamos que este de aquí es punto medio, digamos que este de aquí es punto medio y que este de acá es punto medio, más o menos. ¿Va? Entonces para construir las medianas que voy a pintar con este otro color naranja, lo que hacemos es unir A con este punto, B con este punto y C con este punto, más o menos algo así. Entonces el chiste es que esas tres pasan por un mismo punto, bueno a lo mejor ahí no me quedó tan bonito el dibujo, pero, es lo que dice el problema, ¿vale? Ok, entonces vamos a demostrar esto, a lo mejor ya lo has intentado, o ya has visto la demostración, si no lo has hecho a lo mejor quieres pausar el video, pero ahorita ya para empezar, déjame nombrar un poquito las cosas para que nos quede un poco más claro, entonces A, B, C, a este punto medio le voy a poner L, a este M y a este N, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, en vez de fijarnos en tres medianas, primero, una primer forma de modificar el problema es preguntarnos qué sucede sólo con dos medianas, ¿va? Entonces ahorita vamos a ignorar esta de acá, déjame borrarla, vamos a borrar este borrador, ching, está muy bien, ahí está, vamos a borrar esta de acá y vamos a preguntarnos nada más qué sucede con esas dos medianas, ¿va? Entonces el truco que siempre se hace es intentar ver en qué razón se corta, bueno, déjame borrar ahí, ok, entonces la pregunta, déjame ponerle por aquí, ahora la vamos a convertir en, en qué razón, en qué razón se cortan, se cortan dos medianas, dos medianas, medianas, ¿vale? Entonces este es el problema A, este es el problema B, ahora si supiéramos que se intersectan las tres medianas, pues a lo mejor no es tan sencillo o no es inmediato deducir en qué razón se cortan, entonces el problema A, no nos da el problema B tan fácilmente, ¿será cierto que el problema B si nos da el problema A? Pues bueno, vamos a explorar el problema B y bueno, el chiste es como que justo ver que este planteamiento del problema B, que es la demostración típica, justo consiste en formular un problema equivalente. Entonces vamos a ver en qué razón se cortan las dos medianas, ¿va? Para eso vamos a utilizar el teorema de Thales, pero bueno, mira, déjame pintar aquí esta línea, la MN, como línea auxiliar, entonces vamos a utilizar el teorema de Thales, teorema de Thales, creo que lleva una H pero no se la voy a poner, me gusta escribirlo así. Entonces bueno, el teorema de Thales dice, que si tenemos un punto M sobre un lado del triángulo AC y un punto N sobre AB, y se cumple que AM entre AC es igual a AN entre AB, AB, entonces, entonces, MN, MN es paralela a BC, sí, o sea, nos relaciona las razones de ciertos puntos, o bueno, una igualdad de razones con que las rectas sean paralelas, la recta que define ese punto con el lado del triángulo, y aquí como son medianas, pues sí se cumple, ¿por qué? Mira, esta de acá es mediana, entonces N es punto medio, M es punto medio, y entonces AM entre AC es 1, bueno, un medio entre todo, un medio de AC entre AC, entonces este de acá es igual, en este ejemplo en concreto, es igual a un medio, y del otro lado, también es igual a un medio. Bueno, entonces tenemos que se da la igualdad de Thales, entonces, MN es paralelo a BC. Ahorita si quieres no nos metemos mucho en ver por qué, porque esto es más bien como de geometría, pero aprovechando esto, ¿qué sucede? Ah, pues MN es paralelo a BC, entonces si nos fijamos en este angulito de acá, vamos a llamarle alfa, tenemos que es igual a este angulito de acá, alfa, este de acá se llama beta, que es igual a este de acá, que se llama beta, ¿Va? Ese está re bueno, pero además, o sea, AM entre AC es 1 medio, pero entonces tenemos que este triángulo chiquito, AMN es semejante al ACB, ¿Va? Entonces tenemos otra cosa más, o sea, además de estos angulitos que marqué, por el mismo teorema de Tales, porque este sea paralelo a este, tenemos dos triángulos semejantes que nos dan, que MN, que también MN, entre BC, es igual a 1 medio, o sea, básicamente que dos veces MN, es igual a BC, BC, o bueno, otra forma de escribirlo, es que MN es 1 medio de BC, puedes escribirlo de tu forma favorita. Ahora, ¿qué nos dice esto de acá? Pues mira, este alfa es igual a este alfa, y este beta es igual a este beta, entonces ahora nos podemos fijar en estos triángulos, en el N, M y el punto X, le voy a poner aquí el punto X, y el C, B y el punto X, estos dos como tienen ángulos iguales, son semejantes, pero además conocemos su razón de semejanza, ¿por qué? porque sabemos cuánto es MN, entre BC, MN entre BC es 1 medio, entonces este triangulito es semejante a este de acá, en razón 2 a 1, pero eso en particular nos dice que CX, bueno, entonces, CX entre NX es igual a 2, o sea, que tenemos CX entre NX es igual a 2, entonces eso nos dice justo en qué razón se cortan estas dos medianas, ¿verdad? o sea, ¿cuál fue el plan? empezamos con un triángulo, trazamos dos medianas, y a partir de un Tales, a partir de un Tales, pues demostramos que MN era paralela a BC, y eso nos dio triangulitos de en medio, que con su semejanza pudimos determinar en qué razón se cortan las medianas, muy bien, entonces me vas a decir, bueno, ok, Leo, ya, vimos en qué razón se cortan las medianas, pero no me has dicho cómo eso argumenta que las tres medianas de un triángulo se intersectan, ah, pues mira qué sucede, o sea, ya sabemos, entonces que esta mediana, la BM, corta a la mediana CN, en un punto tal, que queda en proporción 2 a 1, y nada más hay un punto de esos en todo este segmento, ¿verdad? o sea, si hacemos el X más para acá, entonces ya no es 2 a 1, ahora es algo más chiquito, y si hacemos el X para acá, ahora la proporción ya no es 2 a 1, sino es, pues algo más grande, algo más chiquito, o sea, es una proporción más grande. Ahora eso sucedió con la mediana BM, pero igualito el argumento funciona con la otra mediana, la mediana AL. Entonces, ahora quienes nos vamos a fijar, déjame pintarlas así con verde, entonces ahora fijándonos en las medianas CN y AL, como ya resolvimos este problema, ¿verdad? este de acá de, ¿en qué razón se cortan las medianas? y funciona para cualquier par de medianas, entonces otra vez, tenemos que el punto en el que se cortan, sobre CN, otra vez fijándonos en CN, es el punto que hace la proporción 2 a 1, entonces otra vez vuelve a ser el mismísimo punto X de antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo estuvo la cosa? Encontramos en qué razón se cortaban 2 medianas, entonces lo aplicábamos para la CN y la BM, nos daba un punto X, pero luego al aplicar este mismo problema B, para las otras 2 medianas, o sea, para ahora CN con AL, demostrábamos que se tenían que cortar exactamente en el mismo punto, que las 2 anteriores. ¿Qué sucede? Eso es lo que nos dije, es que como estas 2 se cortan en X, y estas 2 se cortan en X, las 3, o sea, nada más escribo esto por acá, entonces AL y CN se cortan en X, se cortan en X, luego tenemos también que CN y BM se cortan en X, y por lo tanto AL, BM y CN se intersectan en X. Excelente, muy bien, eso es justo lo que queríamos demostrar, que se intersectaban. Otra vez, digo, el saber que se intersectan, no nos va a dar en qué razón se cortan, pero en qué razón se cortan, sí nos da que se intersectan, entonces eso está súper bueno, ¿verdad? Y bueno, te lo cuento, porque usualmente en los libros, uno va leyendo, y está este problema, y de repente dicen, ah, vamos a calcular en qué razón se cortan, sin dar ninguna explicación de por qué cambiaron de problema, o sea, estaban platicando acerca del problema A, y se ponen a platicar de un problema B de la nada, y justo el chiste es que están utilizando esta heurística, esta técnica de resolución de problemas, de formular un problema equivalente, y con eso resuelven el problema original. Muy bien, espero que te haya gustado esta serie de formular un problema equivalente, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!